Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar las primeras imágenes oficiales de Transformers Legacy Ransack y bueno, vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver el modo robot de este Ransack y acá podemos ver lo que está en un comparativo con Kickback, otro de los insécticos y bueno, acá podemos ver que cada uno tiene dos armas diferentes una espada más grande, en el caso de Ransack es de color amarillo y en el caso de Kickback es translúcido morado y bueno, tienen otra arma más, que Kickback por ejemplo tiene un cañón de color negro y bueno, Ransack tiene un cañón de color negro y Kickback otro cañón similar pero de color plateado con morado y bueno, y acá podemos verlo en un comparativo en su modo animal que los dos son moscas, unas moscas robóticas precisamente y bueno, y acá podemos ver a este Kickback, bueno podemos ver que tiene sus dos, su espada acá la tiene separada en dos en dos armas diferentes y con su cañón negro en su mano derecha y bueno, y esa era toda la imagen que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, camifuera, chao